Cuando miro para adelante me pongo revisco, ¿no? No, está perfecto. Está bien. La idea es que vayas mirando para adelante, que no te dejes de vuelta. Creo que estamos. Inaugurando sección nueva, segmento nuevo para la página de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Zapala. Primer invitado, el encargado de romper el hielo en este segmento, es el joven, talentoso, músico de la ciudad, el señor Nazareno Riff. ¿Cómo te dicen? Naza, Nazareno. Bueno, Naza, contame, para la gente que no te conoce, ¿cómo arrancaste con esto de la música? Bueno, yo desde los... Mi familia es artista en general porque mi papá toca música y mi mamá es bailarina. Entonces siempre tuve ese ambiente de arte, bien progre, de mucha música, también mucha escritura. Y con el tiempo le aprendí a agarrar cariño al canto y al instrumental. ¿Cuántas familias de músicos, de artistas, recordanos quiénes son tus viejos? Bueno, mi mamá se llama Rocío Soledad Buenul. Gran bailarina. Es bailarina. Y directora del elenco de folclore. Sí, y mi papá es Quito Riffo. El gran Quito Riffo. Los grandes. Tenía que agregar el gran ese. La pregunta del millón es, ¿bailás como tu mamá? No bailo ni toco como mi papá. Así que vamos más. Yo creo que me desarrollé, yo y mis hermanos nos desarrollamos en otro ámbito. Mi hermana baila bien folclore. Mi hermana baila muy bien. ¿Y en tu casa qué se escuchaba, te acordás? En mi casa mucho folclore, mucho tango. Mi mamá es mucho del folclore clásico, de Falú, Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui. Y mi papá también mucho, porque él viene de Las Lajas y su papá era folclorista también. Pero él escucha más flamenco, más tango, se tira jazz, piazzolla. ¿Entrumental? Sí, chicorea. Artistas más nuevos y más con otras visiones del arte, con otras interpretaciones del lenguaje. Y bueno, entonces yo ahí me fui como... Y yo salí rockero. O sea que ninguno de los dos. Bueno, pero esas raíces están igual. Sí, obviamente. Me encanta cantar tango, me encanta el folclore, me encanta bailar y cantar folclore. Siento que son como los pilares. O sea, alguien no puede hacer música si no tiene sus pilares, ¿no? Y de esos pilares proyectás hacia afuera. Nasa, y volviendo al tema de la música, vos decías que tu primer contacto con la música fue alrededor de los siete años. ¿Y con el instrumento, con la guitarra? Alrededor de los doce. Doce. Y así fue. La primera tocada fue en mi escuela, en el IFD. Si eso se le puede decir tocada... Ah, si eso se le puede atribuir el título porque me olvidé la letra, me olvidé las cordas, me quedé paralítico. Estuve ahí. Pero estamos hablando... Frente a toda la escuela. Frente a toda la escuela. Y unos ochocientas personas. Sí, y con trece. Ah, y con trece años. Y con trece, sí. Arriba un escenario, ¿no? Sí, era... Era, bueno, viste que el IFD es grande y cuando subí al escenario me quedé pasmado. No entendía lo que era subirse al escenario, no. Todas esas personas viéndote, vos con los nervios, me olvidé la letra, me olvidé los acordes, todo. Ahí conociste el famoso miedo escénico. Exacto. Ahí perdí el miedo escénico. Lo conociste y lo perdiste. Sí, porque desde esa tocada todas las demás fueron más fáciles. Porque como no... Después de esa tocada fue como que... Meterte al agua, viste la primera vez que te tiras de cabecita, fue eso. ¿Y qué tema hiciste? ¿O qué temas hiciste? Hice un tema, el verdadero tema hice de música ligera. ¿El verdadero? El verdadero tema y me olvidé la letra. ¿Cómo te olvidás la letra de música ligera, la pregunta? No, es imperdonable. Es imperdonable. Bueno, pero tenías 13 años. Tenía 13 años. Entonces, estando ahí, arriba del escenario, agarré la guitarra y me empecé a improvisar algo y tiré la que ves de vídeo y me olvidé la letra también. Me encanta cantar tango, me encanta el folclore, me encanta bailar y cantar folclore. Siento que son como los pilares. O sea, alguien no puede hacer música si no tiene sus pilares, ¿no? Y de esos pilares proyectás hacia afuera. Y más en nuestro país. Exacto. Hay que valorar las raíces. ¿Y lo nacional? ¿Qué tomaste del rock nacional? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Estuve un año obsesionado con Soda Stereo, no lo soltaba, no lo soltaba. Me toqué toda, me sé casi toda la discografía de Soda Stereo. Ahora creo que con los años ya me la olvidé un toque. Completa. Completa. O sea, que si yo te pongo este tema... No, obviamente que este tema... Yo te lo canto si me lo decís ahora. Y bueno. Es que sí, hay que cantarlo. Hay que cantarlo. Este tema lo toqué con mi banda de las lajas. Fue la primera vez que cobré tocando. ¿Banda que se llamaba? Los socios del viento. Bueno, todo tuyo entonces. Sí, hay que meterle. ¿Vos tocas el bajo? Una eternidad. Espere este instante. Y no lo dejaré. Le contamos a la gente que está viendo esta nota. Que estamos yendo a buscar un ukelele. Porque el señor tenía que traer un ukelele y se lo olvidó. Y nos falló. No, no lo vamos a hacer. El invitado no falla. Decepcionó totalmente. Ahora sí. Muestre el ukelele a cámara. ¿Es tu ukelele? Contame la historia del ukelele. Tiene mucho amor este ukelele. Porque me lo regaló mi novia. Para uno de nuestros aniversarios. Y lo pintó. ¿Tiene cuánto dijo 18 aniversarios? Sí, sí, habla de aniversario. Es que... ¿Hace cuánto? ¿Eso le llegó el amor así? ¿El amor? Es una historia muy larga. Es muy larga. Resumido, tiempo. Resumido. Yo a esta chica la conozco desde que tengo... Tengo... Mi macana de fijarme la luz. Te voy a dar un consejo. Qué amable que ya esta chica. Dale, sin nombre. Esta chica que me robó el corazón y amo con todo mi corazón, Lucía Orozco. Ahí está. La conozco desde que nací básicamente. Sí. A la mierda. O sea, es un sitio... O sea, que están predestinados. Muy románticamente, sí. O sea, el romanticismo está mal porque tiene cosas feas, pero sí... ¿Qué pasa? Y por... Es complicado. Este ukelele, todavía no lo mostré el ukelele, lo pintó mi novia. Está pintado. Ah, también. Sí, es artístico. Sí, mi novia es pintora. Ah, bueno. Cierra todo. Cierra todo. Ahora entienden por qué decimos que vienen una familia de artistas. Lo que faltaba es novia artista. Escuchamos el tema, entonces. Ok, ok. Es un tema instrumental nomás. Le tengo que poner letra y melodía todavía. Bueno, y ahora pasando al tema de la competencia, que habías adelantado un poquito antes. ¿Cómo surge la posibilidad de competir en los Juegos Culturales Neuquinos? Bien. Contame. Yo ya competí en los Juegos Culturales Neuquinos en 2018. Sí. Y es una historia curiosa porque mi papá un día se levantó y le dijeron, tu conjunto musical necesita tener cuatro músicos y vos tenés dos. Ah. ¿Qué dijo? ¿Quién puedo meter? Yo tenía 13 y mi prima tenía 13 también. Dijo, bueno, vos sos bajista, vos percusionista. Yo no tocaba la percusión. Escucharon que yo, música, guitarra, ukelele, no sabía tocar la percusión. Así que agarré rumbas, tum, 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 tres días, tres días de rumba. Entonces con esa preparación fuimos a Loncopues, pasamos a la instancia zonal, ganamos en Caviagüe y fuimos a Mar de Plata. Era súper crudo, súper chiquito. Yo tenía 13, era... Se sintió muy diferente la experiencia. O sea, tu primera participación fue como percusionista. Exacto, en una banda, en conjunto musical. En el conjunto de tu viejo. Y la última participación, ¿qué fue este año? Este año, ya representando a Zapala, mi tierra querida, mi viejo me dijo, ¿querés participar en los Juegos de Vista? Y yo dije, ¿por qué no? Y porque yo sentía que lo había vivido muy joven, el viaje a Mar de Plata, y no podía haber hecho muchas cosas. Sos chico, no socializás, no conocés gente. No lo disfrutaste. No lo disfruté. Entonces dije, ¿qué tema puedo hacer que tenga que ver con el reencuentro y que hable que tenga que ver conmigo, que me represente y que hable de mi tierra, de Argentina? Y dije, encontré el tema de Piazzolla, vuelvo al sur. Y fue como amor a la primera vista. Lo canté, dije, este tema, con este tema tengo que ir a competir. A ver, si quieren, saco el ukelele. Piazzolla en ukelele para todos ustedes. Va a ser la referencia. Vuelvo, vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llevo el sur, inmensa luna, cielo al revés. Ay, qué lindo tema, me encanta, me fascina. Me hice amigo de los chicos de La Pampa, de La Rioja, de Chubut, de Tierra del Fuego, de Jujuy, de Buenos Aires. Me hice amigo de todas las provincias. De los 28 que éramos cantantes, se hizo una comunidad hermosa. Porque era, vamos, vamos, vos subís, te apoyamos, estamos todos atrás tuyo en el escenario. Y te vamos a ayudar para que cantes lo mejor posible. Porque no era competencia, era ir, soltarse y disfrutarlo. En el escenario, también, toqué Piazzolla en el escenario Astor Piazzolla. Ah, la historia es completa, cerrada, perfecta. Sí, es que tengo, tuve unos nervios porque siempre hago la misma comparación. Toqué Piazzolla en el escenario Piazzolla. Es como jugar fútbol en el patio de Maradona. Vas a jugar como el orto siempre, vas a ser malo, ¿me entendés? Por más que te esfuerces, pero me dijo, mi profe me dijo un consejo que me hizo muy bien. Siempre hay gente que nos va a preceder y que va a estar después. Pero lo importante es ir y disfrutar de lo máximo que podamos. Porque el tiempo se termina y vos no vas a, capaz que en tu día nunca más vas a volver al Piazzolla. Me lo dijo así de crudo y yo me quedé mirando, obviamente con todo el respeto hacia mi profe que la quiero muchísimo. Y tenía totalmente razón, tenía que subir ese escenario como si fuera la última vez que fuera a cantar. Porque tenía que hacer valer ese momento. ¿Y fue así? ¿Lo pudiste disfrutar o los nervios te jugaron en contra? No, lo disfruté muchísimo. La gente, los chicos de Neuquén, si están viendo esto también un fuerte saludo. Estuvieron ahí. Él saluda a todos. Sí, yo saludo, yo saludo. Está bien. Porque lo voy a compartir por muchos lugares después. Bueno, mi norte es algún día, o sea, es una meta muy grande, pero algún día poder tocar en el Grand Rex. Ah, mirá. Esa es mi meta. ¿Es tú, digamos, el teatro para vos de la música del Grand Rex? O sea, no aspirás a un River, un Vélez. No. Para vos es el Grand Rex. Para mí, los estadios están buenos porque, bueno, va mucha gente, te sentís un titán ahí arriba. Pero tocar en el Grand Rex y llenar un Grand Rex, siento que es un hito que generan solo los artistas que tienen más allá del populismo. Porque el populismo está bien, me encanta. Me encanta cantar cosas que toda la gente disfrute. Pero cuando haces lo tuyo, se valora más en el Grand Rex, siento. Bueno, en una época, lo que vos estás mencionando era tocar en obras, por ejemplo. En obras. Era lo máximo que te podía pasar a nivel nacional. O en cemento, se está hablando de los 80. Sí, obras también. Ahora, claro, hay como dos escenarios emblemáticos. Uno es el Grand Rex y otro el Luna Park. El Luna Park. Pero vos te quedás con el Grand Rex. Yo me quedo con el Grand Rex, sí. Sí, es como más íntimo. Sí, más privado, lo siento. Pero cualquier escenario, yo estoy... No sé hasta dónde va a llegar mi carrera artística, pero le voy a poner la mejor. Y a ver, tenés 18, estás saliendo de la escuela, ¿no? Sí. Y ahí la pregunta que todo pariente vecino... ¿Qué va a estudiar? Sí. Porque si estás pensando en un Grand Rex... Es que sí, yo creo... ¿Vos tenés de estudiar hacia la música? Sí, las dos cosas. ¿Vamos con la banda? Y en ese sentido, tu viejo te pone presión de decir... Bueno, o estudiás, o dedicas a la música, o dedicas a... O se ponele pila a todo, ¿cómo es? Mi papá tiene una opinión muy fuerte. Quieren que la diga, quieren que la cite. Mi papá vivió de músico, vivió de artista. Sí. O sea, que sabe de qué se trata. Sabe de qué es la vida de artista, la vida de tocar, de vivir de tocada. Que sabe los pros y los contras. Y me dijo, la vida de artista es medio como un albañil. ¿Por qué? Porque tenés trabajo, y tenés buena paga, pero tenés trabajo en una época del año, en específico. Verano. Verano, primavera, otoño. En invierno no vas a tener tocada. Y si querés ser músico, tenés que dedicarle mínimo ocho horas al día. Bien. Yo dije con eso, yo quiero estudiar, yo quiero tener mi título por las dudas, por si pasa algo, por cualquier cosa. Pero nunca voy a dejar la música. No puedo, es mi sur. Siempre vuelvo al sur. Es imposible. O sea, vos en esencia te definís como músico. Sí. Vos te ves como haciendo música toda la vida. Más allá de lo que decías después, estudiar. Sí, sí, sí. La música te va a perseguir toda la vida, eso lo tenés claro. Yo, mi principal objetivo, creo que sería poder dejar una marca acá en Zapala. Algo lindo para que los chicos, los chicos más jóvenes que yo, yo soy joven todavía. Pero algo para los chicos más jóvenes y que digan, se puede llegar hasta ahí. No es un lugar complicado, siendo de Neuquén, siendo de Zapala. Y algún instituto de canto, algo así, sería lindo. Para hacerle la ciudad mejor. O nunca va a haber un lugar como Zapala, porque obviamente tiene sus carencias, como todo lugar. Tiene sus efectos, como todo lugar. Pero acá crecí. O sea, no va a haber nada que represente para mí Zapala y Las Lajas, porque vive mi papá y vive mucha de mi familia. Siempre van a ser como mi refugio, mi hogar. Es mi hogar, no puedo verlo de otra manera. Tu zona de confort. Yo salgo a otros lugares y disfruto estando en Mar del Plata o yéndome a la gruta, yéndome a la casa de mi novia que queda en rincón. Pero no hay lugar como el hogar. No, no, no se compara. O sea, Zapala para vos es sinónimo de hogar. Sí, capaz que algún día, retomando esto de que me puedo ir, pueda salir de acá, de Zapala, o de la provincia de Neuquén, o de Argentina, quién sabe. Pero creo que ojalá que pueda volver. Para mí hay que dejar algo en donde uno nació. Ya que estamos te vamos a poner un aprieto. Cuando vayas y te rompas en el Gran Red, después volvieras a la ciudad. Obviamente, tengo que llenar el Don Bosco. Tengo que llenar el Don Bosco. Yo tengo un tema muy especial. No sé si me acuerdo mucho la letra, si me permite. No importa, nosotros te acompañamos. Pero es de espineta. Y cuando falleció mi abuela, yo este tema lo sentí, de verdad. Lo sentí muchísimo. ¿Qué dice? Y deberás llorar, y ver así la flor nacer, y deberás crear. Si quieres ver tu tierra en paz, y esto será siempre así, quedándote, oyéndote. Y esto será siempre así, quedándote, oyéndote. Ay, qué lindo. Me vas a acordar a mi abuela. La verdad, espero que la hayas pasado bien, que hayas disfrutado del viaje. Para nosotros fue un placer tenerla. Así llegamos a contra el coche. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y bueno, la verdad que se te cumplan todas las metas. Ay, muchas gracias. Porque te lo mereces. Gracias, sí. Cuando vos te me arrimas, no sé cómo ponerme, se me dispara el pecho, la vista se me pierde. Mi cara se prende como un abrazo fuerte. Si yo pudiera arrancarme la timidez con que vivo, te pediría que bailaras conmigo. Dovino, y creo que más tarde me animo. Muy buen.